Qué bonita esa jornada que se vivió el día de ayer, amigos. Y precisamente hablando de la jornada, vámonos al Consejo Nacional Electoral. Se genera información importante. Nuestra compañera Meisberg, Patricia Bolívar, con información de interés. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Centro de Operaciones Estratégicas del Consejo Nacional Electoral. El día de hoy se lleva a cabo una rueda de prensa de la SELA. Escuchemos de inmediato a Nicanor Moscoso, presidente de este organismo. Me complace en tener esta rueda de prensa para comunicar algunos de los que serán nuestras actividades, de lo que han sido nuestras actividades desde cuando iniciamos este proceso de veeduría en conjunto y por aprobación del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. El convenio se establece para dos meses y lo iniciamos con las auditorías que se han realizado telemáticamente y también presencialmente. Hemos realizado dos visitas presenciales, la una para efectos del primer simulacro y otra que hemos hecho esta semana en que hemos tenido la oportunidad de compartir con las diferentes organizaciones políticas que compiten en esta lida electoral y con los veedores nacionales que estarán presentes, así como las autoridades. Y fuimos ayer testigos del segundo simulacro. Vamos a compartir con ustedes algunas de nuestras actividades, algunas conclusiones que llevamos hasta el momento para comentarle al pueblo venezolano lo que hemos venido haciendo, lo que estamos haciendo y que ustedes conozcan. El jefe de misión es el doctor Guillermo Reyes, expresidente del Consejo Nacional Electoral de la República de Colombia, ex ministro de Justicia de ese país, a quien le voy a dar la palabra para que dé el informe de lo que el CEL ha hecho hasta este momento. Luego vendremos ya el próximo mes, los primeros días de diciembre, para acompañarlos el día de las elecciones y estaremos así presentando nuestro informe final. Estos informes por lo general se los entregamos al Consejo Nacional Electoral y aquí este país, muy soberanamente, nos ha pedido que los hagamos públicos y siendo que nos autorizan a hacerlo públicos, pues por eso lo hacemos. Gracias. Muy buenos días para todos. En mi calidad de jefe de misión, tengo el honor de compartir este informe de la segunda misión que adelantó la veeduría internacional electoral del CELA. En primer lugar, esta misión se adelantó entre los días 11 y 16 del mes de noviembre en la República Bolivariana de Venezuela, en la cual quisiera destacar para todos ustedes las siguientes actividades y el resultado de las mismas. En primer lugar, suscribimos, formalizamos lo que había sido el preacuerdo, lo es ahora un acuerdo formal de veeduría internacional electoral del Consejo de Expertos Electorales encaminada a cuatro grandes funciones. La primera, observar el proceso electoral en todas y cada una de sus fases preelectoral, electoral y postelectoral. En segundo lugar, acompañar como veedores las 17 auditorías que iniciaron hace ya varias semanas y culminarán después del evento electoral, incluyendo la totalización y la divulgación de resultados. Esas auditorías las hacemos y las iremos a acompañar virtual y telemáticamente y presencialmente. En tercer lugar, parte fundamental de esta veeduría, tener contactos directos con las organizaciones políticas que participan en la contienda electoral. Dos, reunirnos con los técnicos y funcionarios del Consejo Nacional Electoral Venezolana con el objeto de conocer las actividades, los adelantos y todo lo que tiene que ver con la máquina de votación y cada una de las auditorías de software, hardware, entre otros. Y tercero, la participación activa de la misión en las actividades de simulacro. Lo hicimos presencialmente en cabeza del presidente del Consejo de Expertos Electorales y otros miembros de la delegación, el primero y ayer lo hicimos en el segundo simulacro. Y finalmente, parte esencial de esta misión de veeduría es formular recomendaciones a lo largo del desarrollo de la misión y al final que se puedan implementar por el órgano electoral para el mejoramiento y perfeccionamiento día a día del sistema de votación y el sistema electoral como tal. Vuelvo a reiterar que el CELA cuando aceptó y suscribió este acuerdo en cabeza del presidente y del suscrito con la rectora presidenta del Consejo Nacional Electoral reafirmamos que nuestra misión estaría circunscrita al tema de las elecciones y el sistema de votación es una misión eminentemente técnica ajena en absoluto a los temas políticos que se desarrollan dentro de la campaña electoral. En segundo lugar, pues nosotros adelantamos varias actividades que queremos compartir en el propósito de la transparencia de nuestras actividades como el respeto a la institucionalidad y a la legislación como a la constitución venezolana. Nuestra misión se centra en el respeto al fuero interno del pueblo venezolano y a la actividad de veeduría a cargo de nuestra misión. Adelantamos varias actividades. En primer lugar, y a partir del día 12 de noviembre, concurrimos al lugar en Maliche, si no me equivoco, donde se configuran, se elaboran y se distribuyen las máquinas de votación. Allí tuvimos contacto con los técnicos del CNE, con los delegados de los partidos y organizaciones políticas, con la presidenta y algunos de los rectores del CNE para conocer cómo se iban desarrollando las auditorías, para divulgar nuestras opiniones y comentarios técnicos sobre el desarrollo de las mismas, para inicializar la auditoría de máquinas de votación. Estuvimos entonces examinando varias de las máquinas junto con las organizaciones políticas en orden a determinar que las mismas cumplieran las especificaciones establecidas para este proceso electoral. Y se pudo constatar todo el proceso de la configuración de las 35.000 máquinas de votación, de las cuales más o menos 5.000 y tantas son máquinas que se dejan para suplir cualquier requerimiento daño de las otras y las 29.600 más o menos que van a operar, que es el proceso de auditoría en que hemos venido participando en estos últimos días. De la misma manera, pues, tuvimos oportunidad de conocer varias implicaciones y alcances de la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, que dispuso y ordenó no sólo la conformación de esta nueva autoridad electoral, sino los alcances que además se han materializado en la Mesa de Diálogo Nacional y entre las diferentes organizaciones políticas. Fundamental en esta misión han sido tres aspectos fundamentales. El primero, la reunión que hemos sostenido los miembros de esta misión con los integrantes de más de 20 organizaciones políticas y partidos políticos, bien que integran la Alianza Democrática, en la que estuvieron presentes los delegados y representantes de Acción Democrática, del COPEI, de Cambiemos Movimientos Ciudadanos, de Esperanza por el Cambio y de la Avanzada Progresista. De la misma manera, nos reunimos con los representantes de lo que se llamaría el Bloque de Partidos Independientes, el Movimiento Ecológico, Soluciones por Venezuela, el Partido Movimiento al Socialismo, el Partido Unidad Política Popular 89, el Partido Unión para el Progreso, del Movimiento Voluntad Popular y la Alianza Primero Venezuela con Venezuela Unida. Y de igual manera, subimos una reunión con los representantes de quienes conforman el Polo Patriótico. En esta reunión estuvieron presentes Alianza por el Cambio, Somos Venezuela, Podemos, Ahora, Unidad Popular Venezolana, Patria para Todos y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Estas reuniones fueron todas grabadas para los fines de la transparencia, de que la misión, cuando divulgue su informe y haga lo que hace hoy, no seamos tergiversados, ni a la vez nosotros hagamos lo mismo con quienes asistieron a las reuniones. Todas fueron adelantadas de una manera muy cordial, muy respetuosa, en un escenario de diálogo, el diálogo al que tanto hemos insistido en cabeza de nuestro presidente del CELA, de las autoridades y de las organizaciones políticas que debe priorizar la vida de los venezolanos, la vida en paz, entendiéndose y participando en un proceso electoral donde esa tolerancia, ese entendimiento es tan importante. Lo vimos en las reuniones y lo vimos ayer durante la jornada de la que hablaré a continuación del simulacro. En estas reuniones, las organizaciones políticas tuvieron oportunidad de expresarnos algunas inquietudes, algunas propuestas, algunas preocupaciones que nosotros, como misión de veeduría electoral internacional, tenemos la responsabilidad, y ya lo hemos hecho, de transmitirla a la rectora presidente y a los demás integrantes del Consejo Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Fue muy importante destacar que en estas reuniones se hizo latente por parte de todos, de las dos alianzas y de los partidos independientes, la preocupación por elementos como el tema del combustible el día de las elecciones, el tema de la movilidad de los candidatos, tema superado por una buena decisión de la rectora presidenta y el CNE de extender esto a las organizaciones políticas, el tema de la eliminación de los puntos rojos, que era un tema de preocupación para quienes hacen parte de Acción Democrática en torno a evitar cualquier tipo de malas interpretaciones en cuanto a lo que opera en el escenario cercano a los centros de votación. Fue muy importante para nosotros como misión de veeduría el que fuésemos aceptados y reconocidos de una buena manera como actores que venimos a coayuvar a hacer veeduría internacional y hacer eso, a escucharlos y a transmitirle a la autoridad electoral aquellas inquietudes que pueden ser superadas en estas tres semanas que faltan para el proceso electoral. Todas estas situaciones, todos estos planteamientos, reitero, fueron transmitidos como en el tema del acceso a la publicidad o el tema de la financiación para las organizaciones políticas de manera que sea un tema que se considere a futuro en los siguientes o próximos eventos electorales. Todas las organizaciones destacaron y tengo que decirlo como garante de esta misión de veedores internacionales, en primer lugar, la importancia que destacan todas las organizaciones en materia de las auditorías. encuentran como nosotros lo hacemos que las auditorías son fundamentales para darle confianza al elector. Aquella confianza que vimos ayer en el simulacro donde el ciudadano se ha familiarizado con la máquina, la entiende, la conoce y muy seguramente si el fervor que se vio ayer en el simulacro lo vemos el 6 de diciembre, tendremos también una jornada histórica de participación como la vimos en Estados Unidos, como la vimos en Chile y como la vimos en Bolivia, donde muy a pesar de la pandemia los ciudadanos han vencido los temores con el cuidado del tapabocas, con las medidas de protección y como se ha establecido con todos los protocolos de bioseguridad. Ese es el gran reto, demostrar que Venezuela no solo tiene deseos de que su vida hacia futuro sea cada vez mejor, sino además que vamos a vencer y van a vencer el efecto de una pandemia que ha afectado al mundo y por supuesto a este país. Segundo, destacamos la importancia que se da entre las organizaciones políticas de cualquier facción o tendencia ideológica hacia la máquina de votación en todas las reuniones que sostuvimos y me adelanto a agregar que ayer nos reuníamos con los observadores o veedores nacionales y existe la misma confianza en la máquina de votación. Las veedurías son fundamentales porque le dan garantía a uno de cómo se ha configurado la máquina y el software y cómo se da el proceso de distribución. Dos, que la máquina ofrece todas las garantías tecnológicas de seguridad. Son máquinas novedosas de un tamaño que es muy fácil para el elector determinar su candidato y la opción a votar. Creemos que en este punto va a existir y esperamos que así ocurra un resultado muy exitoso en el uso de las máquinas de votación y el hecho de que el proceso sea tan auditable como es. El captabuellas por supuesto es también una herramienta del sistema electoral al que todas las organizaciones políticas expresan su adquiescencia y digámoslo lo ven como generador de seguridad para el proceso. No encontramos cuestionamientos en las organizaciones políticas de la autoridad electoral, por el contrario, existe una plena confianza de quienes lideran encabezado por la rectora presidenta la doctora Indira Alfonso esta organización electoral en la experiencia y el conocimiento que tienen los funcionarios de la organización electoral. Y finalmente en la reunión con los observadores nacionales estuvieron presentes la red de observación electoral de la Asamblea de Educación la Asociación Venezolana de Juristas la Fundación Proyecto Social SURES Fundamejor y la Fundación por un Pueblo Digno. Esta reunión fue muy importante conocimos cuál es el papel y el rol que van a cumplir estas organizaciones no gubernamentales y les compartimos no sólo lo que habíamos visto lo que hemos hecho sino que escuchamos del lado de ellos sus inquietudes que muchas de ellas están muy de la mano de lo que las organizaciones políticas nos expresaron. Debemos decir que el simulacro del día de ayer como tuvimos oportunidad de manifestarlo al país fue muy importante la participación desde el momento de la apertura en las más de 396 o 396 centros de votación fue muy importante parecía un día de elecciones este es un tema del cual tienen como nosotros misión de veeduría se siente orgullosa de verlo en una democracia como la venezolana una jornada de simulacro donde hubo muchísimos venezolanos en todos los 396 centros participando activamente nosotros nos desplegamos por la ciudad de Caracas y algunas zonas como el Chacao entre otros pudimos constatar cómo estaba la gente respetando todas las condiciones de bioseguridad como dentro del centro de votación las máquinas estuvieron a disposición del ciudadano el ciudadano parecía que estuviera votando realmente en el 6 de diciembre en una jornada donde lo tomaron con seriedad con respeto funcionaron las cosas muy bien y hay que reconocer que esta jornada de simulacro representa el avance de lo que no dudamos será el éxito del proceso electoral y por eso el llamado que reiterará el presidente de nuestra organización a que la democracia es fundamental cuando el ciudadano participa y participa activamente con su voto y la jornada de ayer en todo sentido en la participación en el chivismo en la el respeto de unos a otros en el funcionamiento de las máquinas ninguna de las mil y tanto máquinas que fueron dispuestas en los centros de votación tuvo ningún imperfecto los ciudadanos pudieron ver que todas sus organizaciones políticas aparecían que se podía votar que arrojaba al desprendible y que consignaba lo que decía la máquina de votación no dudamos en creer que el proceso electoral y que la máquina será un elemento fundamental de esta manera pues esta este informe que dejaremos consignado a los rectores y a la presidenta del CNE y después los dejaremos públicos al concluir nuestra misión refleja en primer lugar que nuestra tarea la hemos cumplido a cabalidad en un marco de respeto de tolerancia de aceptación viene una tercera misión los partidos y organizaciones con las que no nos pudimos reunir por una u otra razón harán parte de la agenda que adelantaremos a partir del primero de diciembre tuvimos contacto con los medios de comunicación con los candidatos y por supuesto con la autoridad electoral esperamos que estas auditorías que siguen sigan blindando el proceso y la máquina de votación y sea para el venezolano un motivo de seguridad y de confianza ha sido un éxito la jornada del simulacro es un éxito que este proceso electoral en tan poco tiempo después del incendio que hubo en Mariche se encuentra en el estado en que se encuentra y para nosotros muy satisfactorio poder decir que nos vamos como lo vamos a hacer ahora confiados en que los venezolanos y las venezolanas van a seguir confiando en sus instituciones y comprometiéndose a sacar adelante este proceso que será la señal para el país y para el mundo de que aquí reina un sistema electoral confiable auditable y seguro presidente tiene usted la palabra bien para cerrar esta intervención nuestra queremos puntualizar todas las organizaciones políticas nos manifestaron su absoluta confianza en el organismo electoral su absoluta confianza en el sistema de votación es decir que todas confían en que las máquinas van a funcionar adecuadamente y que además el resultado que se entregue en la noche del 6 de diciembre como acostumbra hacerlo el CNE la misma noche entregar resultados definitivos a diferencia de todos nuestros países donde se entregan proyecciones o resultados preliminares aquí en este país se los entregan los resultados definitivos todas las organizaciones políticas han confiado en que el resultado va a ser el adecuado han confiado en nuestra misión lo cual queremos agradecer profundamente a todas las organizaciones políticas que nos manifestaron su ánimo y su contento de que estemos aquí acompañándolos en esta abeduría todos ellos nos han manifestado que su única labor será la de solicitar la presencia de los venezolanos y las venezolanas el día 6 de diciembre el día de las elecciones a nosotros a nosotros a nosotros nos queda no otra cosa sino decirles que cumplan adecuadamente los protocolos de seguridad el día de las elecciones y que acudan a votar solamente ustedes los venezolanos y las venezolanas pueden decidir su futuro y no dejen en manos de nadie que decida quienes sean los que integren el parlamento el futuro está en manos de cada uno de ustedes el latinoamérica está demostrando que la democracia vence a la pandemia como nunca en república dominicana votaron más personas en el mes de mayo para presidente de la república y para su su el congreso de la república dominicana más que nunca votaron en bolivia votaron el 88% de los ciudadanos en chile como nunca fueron a votar en su referendo ayer lo vivió lo mismo brasil hoy ahora en el mes de diciembre lo hará la república bolivariana de venezuela va a la democracia va a derrotar a la pandemia deseamos toda la suerte deseamos lo mejor para este país que nos acoge y les agradecemos que todos nos reciben con los brazos abiertos y nos han dado muestras de que estamos haciendo las cosas adecuadamente y que estamos más bien impulsando que el proceso electoral que van a llevar el 6 de diciembre sea de lo más eficiente felicitaciones al pueblo venezolano por lo que va a cumplir el 6 de diciembre muchísimas gracias bien eran palabras de Nicanor Moscoso presidente del consejo de expertos electorales de latinoamérica quien el día de hoy presentaba un informe de lo que ha sido la segunda avanzada en nuestro país en la que han participado y además están haciendo público cada una de las recomendaciones y observaciones que han visto durante su participación en cada una de las auditorías que se han realizado en nuestro país han dicho también que han sostenido encuentros con los representantes de las organizaciones con fines políticos que están participando en estas elecciones y los cuales les han manifestado su confianza en el sistema electoral y en las máquinas de votación con las que el pueblo venezolano podrá interactuar el próximo 6 de diciembre ha dicho que no ha recibido ninguna observación con respecto a la directiva del consejo nacional electoral y además ha realizado una invitación al pueblo venezolano para que participe en las elecciones que van a realizarse en nuestro país el próximo 6 de diciembre además ha destacado que vendrán a nuestro país a partir del 1 de diciembre y las organizaciones con fines políticos con las que aún no se han reunido pues estarán en esa agenda para sostener además otros encuentros además ellos han llamado a que las auditorías que se han realizado en nuestro país son completamente confiables y es garantía de que tiene el pueblo venezolano para participar en estas elecciones parlamentarias es la información y con ella retornamos al contacto